Y bueno, aunque existe la duda de cuántos guatemaltecos habitamos actualmente en este país, definitivamente el censo servirá para eso. Pero le cuento, lo que sí sabemos es que según los datos del RENAP, este año hay menos nacimientos que el año pasado. Pero quiere conocer usted detalles de esta noticia, Daniel Coyín nos tiene el reporte completo, así que nos trasladamos con él con esta información. Buenas tardes, Daniela, adelante. Muy buena tarde y gracias por el cambio. Y estamos a vísperas de realizar un nuevo censo en Guatemala el próximo 23 de junio. Sin embargo, este miércoles se celebra el Día Mundial de las Poblaciones para hacer conciencia y políticas que trasciendan en la atención de ciudadanos. Sin embargo, continúa la incógnita. ¿Cuántos somos en Guatemala? Sin embargo, pues hay una proyección por parte del INE y también hay datos de RENAP. Para ello nos encontramos con representantes de RENAP. Federico Estrada, coméntame, ¿cuántos guatemaltecos tiene registrado RENAP? Bueno, efectivamente es un dato muy interesante para que la población conozca y queremos mencionar que tan solo en el departamento de Guatemala existen aproximadamente 1.753.167 mujeres registradas. Podemos mencionar también que hombres hay registrados 1.746.531. Esto hace una diferencia en cuanto a lo que es la cantidad mayoritaria que son mujeres. Estamos hablando de diferencia de 6.633. En segundo lugar podemos hablar del departamento de Huehuetenango en donde existen aproximadamente 825.844 hombres contra 818.977 mujeres. Estamos hablando que hay más cantidad de hombres registrados y la diferencia es de 6.867. Me permito también compartir esta interesante información que en tercer lugar se encuentra el departamento de San Marcos en donde aproximadamente 755.882 son mujeres y hombres en este departamento son 755.652. O sea que hay una diferencia de más mujeres que son 230. Es importante recalcar que la cantidad total de guatemaltecos registrados a nivel nacional es de 19.644.428 personas al día de hoy. Importante información pero también sabemos que continúan los registros de nacimiento. Es correcto. Constantemente distintos guatemaltecos, padres de familia vienen a realizar precisamente la inscripción oportuna de sus hijos y nosotros hacemos un llamado especial para que no lo dejen al tiempo sino que también existen algunas oficinas auxiliares en la red hospitalaria precisamente donde se encuentran algunas oficinas en donde los padres inmediatamente de nacido al hijo pueden llegar a hacer valer su derecho para que nazcan a la vida jurídica inscribiéndolos oportunamente. ¿Cuántos tenemos hasta el momento? Y parece que hay una baja comparación a los 17. Si estamos hablando de menores de nacimientos registrados por Renate en el año pasado podemos mencionar que a la fecha del mes de julio del año pasado son 32.782 que son más las personas que inscribieron a sus hijos. Estamos hablando de un total general de 219.606 comparado al mes de julio a la presente fecha en este año que son 1.687 dando un total general de 154.074 La diferencia precisamente de nacidos registrados por el registro nacional de las personas comparado con el año anterior es de 65.532 Por último estamos ya cerrando sabemos que también hay interés de extranjeros en realizar los trámites por en este caso tener la nacionalidad de Guatemala Definitivamente hay una oficina especial para cada uno de los guatemaltecos extranjeros domiciliados en los cuales podemos mencionar que hay un total de personas que han realizado la solicitud de su UDPI y es un total de 26.060 Importante y también una información necesaria para los guatemaltecos que no han traído Definitivamente hasta el día de hoy podemos mencionar que son 114.000 documentos personales de identificación que están distribuidos, impresos a nivel nacional por lo cual nosotros hacemos un llamado especial para que lleguen a recoger los guatemaltecos que realizaron ese trámite con más de 30 días en los cuales las oficinas están precisamente abiertas para poderles brindar esa atención también se pueden comunicar al call center marcando el 1516 o bien con el número de solicitud que aparece en la hoja que se les permitió en ese momento se encuentra en la parte superior izquierda un número específico de solicitud en el cual pueden ingresarlo en la página web y determinar en qué proceso se encuentra su documento personal de identificación Gracias, Federico Importante información Datos de Renal lo establecen 19.6 millones de guatemaltecos sin embargo con el censo estableceremos cuántos la cantidad de guatemaltecos cuántos somos después que en 2002 fue el último censo realizado acá en Guatemala hay que tomar en cuenta que dentro de las preguntas hay un espacio en torno al tema de migración porque han partido también con nacionales al extranjero sin embargo también hay interés de extranjeros en realizar el trámite correspondiente al obtener la nacionalidad más de 200 mil y también pues se ha reducido la inscripción de nacimientos en este año este es mi reporte compañeros retornamos a Estudios Centrales muy buena tarde muy buenas tardes para ti Daniel Coyín gracias por este reporte vemos entonces cómo se ha disminuido el número de nacimientos durante este año pero hay que notar entonces que precisamente el censo va a ayudar para obtener diferentes datos tanto para conocer las condiciones sociales y económicas del país como para saber cuántos somos los que habitamos porque si bien el RENAP tiene un registro es únicamente las personas que han ido entonces a sacar su DPI que están asentadas precisamente con una partida de nacimiento pero hay muchas personas que no tienen ningún tipo de documentación y por lo tanto no aparecen dentro de los registros ahora el censo pues dará con esas personas y de esta forma vamos a tener datos actualizados agradecemos a Daniel Coyín por esta información a Daniel Coyín a Daniel Coyín